Gala Mixer 137 Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Poshy Poshy Sabía que la chocha te quiere Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Gala Mixer 137 Gala Mixer 137 19 años El amor Eso tan bello Y ahora te estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Sin tu dueño Este par de adiós Con nuestros nombres grabados Este par de adiós Para dos enamorados Este par de adiós Con nuestros nombres grabados Este par de adiós Este par de adiós Para dos enamorados Para dos enamorados Mira Dios Que nos querramos siempre Pero siempre siempre Estás escuchando Estás escuchando A Guillermo Sancedo Tucumán Argentina El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo Para amar Otra vez El sentir tus labios En los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto mi amor No sabes cuánto Le he pedido a Dios Que regreses A mis brazos mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi piel Para el russito Yerema No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro Por dentro Estás vacía Por dentro Que ese hombre Arruine A su vida Tú tienes que saber Que él juega Con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos No es bueno para vos No es bueno para vos Te dice ser de pie No es bueno para vos No es bueno para vos No es bueno para vos Que tú No es bueno para vos 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 Que tú vives Donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un cuento Yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisiera estarías conmigo Pero ella es tu mujer y está contigo Y que de mí, que estuve sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí, que estuve sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creyendo que aún me amas Voy a portarme bien ahora Yo reconozco haber perdido Que me arrepiento de haber dejado Tu buen amor en su momento Voy a portarme bien lo juro Y con el alma te prometo Voy a dejar de hacer macanas Sé que conmigo tienes ganas Vengo a pedirte aquí Me abra su corazón Para dejar de hacer macanas Voy a dejar de hacer macanas Sabes que Sabes que Te quiero Que me lo me pones Crime al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Que será mi sueño Si el carro que tengo Correa más de mil Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui tu dueña Y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme Y a atender la cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a hacer un grito Puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo A estar contigo Voy a pedirle Al tiempo que no pase Voy a encender La luz de mis promesas Voy a sentarme En frente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Si yo Si yo fuera tarde Esa tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien Al mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme Y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor Que tanto tiempo lleva Lo que mi alma Te invitaría un café Donde puedas olvidar Todo el dolor Que te has llevado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con esas ganas de amar Que me desgarran Simula que el jamás Volverá a enamorarte Yo que daría la vida Por ti Yo que seré incapaz De hacerte daño Debo pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Quien daño te causó Y me castigas Sin dar razón Y no sé por qué diablos Sientes lástima Si solo quiero yo Secar tus lágrimas Y de paso arrancarme Este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle Tanto este silencio Que me haga la vida Recuerde junto a mí Regresa junto a mí Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Que no hace tanta falta No lo puedo morrer de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Yo todo en un minuto Yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda Y me dijo al oído Que le cantaría a la cama Conmigo Pero rompí en nada más Me enseñó un cigarro Y me miró en los ojos Abroché su camisa Y se usó de piernas Y le encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada Nada más Y ya me dijo Y ya me dijo Y yo dejé Lo dejé Mi amor Y ya me dijo Y yo dejé Lo dejé Mi amor Dejé de amarte Te saqué de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo doy No te quedas con él, ni sin mi amor Estoy contigo otra vez, y es por pasión Te comprenderás, que la risa te quita si no te besa igual Te comprenderás, que no soy yo el mejor de aterriz y te cambiar Que confianza estás, que a mi amor ya no mataste ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer y no amas Pero yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor Lo mismo te da, te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Te comprenderás, que no soy yo el mejor de aterriz y te hiciste cambiar Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Si te besas con él, no por amor, como es mucho mayor, tus ansias son Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Te comprenderás, que no soy yo el mejor de aterriz y te hiciste cambiar Que confianza estás, que a mi amor ya no mataste ni cuenta te das Vuelveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es un placer y no amas Yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual Y comprenderás, que no soy yo el mejor de aterriz y te hiciste cambiar Estás escuchando a Guillermo Salcedo, Tucumán, Argentina